La frontera del norte de México vivirá en carne propia el avolpismo en su máxima expresión. Maestro y alumno estarán otra vez frente a frente. Las águilas de Ricardo Antonio Lavolpe llegaron a Tijuana en busca de hilar su tercer triunfo, que lo siguen caminando a la liguilla. Lo importante es cerrar bien, estamos en zona de calificación, estamos muy ilusionados con ir a Tijuana a sacar un buen resultado. Del otro lado estará Miguel Herrera viviendo desde la tribuna el partido y esperando que su equipo se reencuentre con la victoria, la cual no ha visto en más de un mes. Tenemos todo en nuestras manos para seguir estando en la parte de arriba de la tabla. Se apretó un poquito, pero teniendo un triunfo, el equipo sigue estando entre los primeros cuatro lugares. Un duelo lleno de ingredientes. La eliminación de la América de la Copa MX aún está reciente. Yo creo que va a ser un partido completamente diferente al que se jugó en Copa. Ya un torneo muy aparte, ya ellos metidos en zona de liguilla y ellos vendrán a hacer su partido como nosotros haremos el nuestro. Por si fuera poco, el conjunto azul crema llega con siete bajas al partido. Yo creo que a él y a Renato difícilmente los vamos a tener ya en lo que resta del torneo. Vamos a esperar la resolución del TAS también para lo de Pablo y recuperar a los defensas. A Samudio, a Paolo, a Darwin, Paul Aguilar, ya está. No viaja, pero ya está para el miércoles seguro. Pero sobre todo, el morbo y la rivalidad entre el piojo y el bigotón. Y es que algunos rumores aseguran que Herrera volverá al nido en lugar de la golpe. En mayo quedamos con Jorge de sentarnos ya a definir qué es lo que sigue en mayo. Una noche en Tijuana, que podría ser el principio del fin para cualquiera de los dos técnicos. Y mañana se juegan puntos claves, nosotros ganamos y prácticamente tenemos un paso firme a la calificación y ellos también buscarían ya prácticamente también meterse de lleno a la pelea de la calificación. Nosotros no queremos abandonar ese sitio, estar entre los cuatro primeros. Así, todo está listo para que Xolos y Águilas hagan vibrar la perrera más grande de México. Brian Carmona y Gifra Narayje, Univisión Deportes.